Y en nombre suyo quiero felicitar a todo el personal del hospital que ha acompañado en esta gestión. Felicitar a todo el personal de salud pública y el sector privado también, que con un enorme esfuerzo en este tiempo están llevando adelante políticas públicas de cuidado y de protección a todos los misioneros. Y te felicito porque lograste algo que yo recién pensaba, decía, bueno, a ver, un poquitito. Cuando te escuchaba y hablabas de la colonia, de la chacra, de la gente que vive un poquito lejos, allá por 99, 2000, 2001, 2002, 2003, cuando era director del hospital de San Pedro, no tuve la oportunidad de hacerlo. Tuve la idea pero no tuve la oportunidad, intentábamos, no había recursos, era sumamente difícil. Había que reconstruir un hospital que estaba muy caído, entonces los recursos iban todo para el área asistencial, había que rehacer los quirófanos, había que hacer de nuevo los consultorios, había que hacer la emergencia. Y nunca nos quedaba ese tiempo y esos recursos para esto. Y sabiendo uno de la formación que viene, lo veo al ministro de salud que fue mi jefe de residente, el juez jefe mío cuando estábamos en el dorado, y lo que tiene que ver con el cuidado de la integridad de la familia, lo que es integrar la familia. Y no lo podemos hacer en el mundo. Y hoy, Apóstolo se convierte conjuntamente con Alem, que es un hospital también con estas características, no hablo de los hospitales de nivel 3 que ya tienen incorporada dentro de su esquema de contención, las salas de maternidad con sus salas de casas conjuntas. Pero los hospitales han hecho mucho esfuerzo durante este tiempo, pero basados en la visión de la integración y del bien común. Por eso quiero destacar esta idea y este esfuerzo de parte de todo el personal del Hospital de Apóstoles. Quiero agradecer el acompañamiento de mi compañero de trabajo, un amigo, el vicero ganador de la provincia, porque también venimos acá a comprometernos a ayudar y a acompañar esta hermosa idea. A mi compañero de trabajo también, a Adolfo, el contador Safran, ministro de Hacienda, el doctor Cecino, también subsecretario en su momento de Atención Primaria de la Salud, el diputado provincial, a todo el equipo de salud pública que acompaña al ministro, yo les hablaba de la visión integral que tiene hoy y que deben tener quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir un hospital, un centro de atención primaria, que es la mirada íntegra del ser humano. El hecho de que un niño tenga que estar compadeciendo una enfermedad en una sala de internación, está comprobado que su recuperación es mucho más rápida y favorable cuando tiene el acompañamiento de su familia. Ni que hablar de los bebés chiquitos que recién nacen y que tienen algún problemita, que en algunos hospitales de nivel 2 se pueden tratar, el cariño y el afecto, la cercanía de la madre, la cercanía del padre, la cercanía de los hermanos, genera un factor, digamos inmunológico, ampliado. O sea, es como que ese chico tiene una coraza más para defenderse. Los pediatras entendemos muy bien de qué se trata el estímulo de tener la mamá cerca. Y yo les digo porque a veces cuando no se tienen estos esquemas de contención, estas residencias, que son casas de afecto, la mamá dice, bueno, me tengo que ir a bañar, y se tiene que ir a bañar de acá a 30 kilómetros, y por ahí llueve y capaz que no puede venir, el nene queda al cuidado de la enfermera. Eso pasa. Exactamente. Algún otro niño que fue operado y la mamá dice, bueno, tengo que, me olvidé la ropa porque vine de urgencia. Ustedes saben que estos son hospitales que reciben toda la urgencia de la región. Y cuando un niño se enferma, uno sale con lo puesto. Esa es la realidad. Cuando un adulto se enferma también, ¿no? Pero es diferente. El adulto está formado, el niño está en formación. Entonces sale con lo puesto. La mamá agarra así, envuelve en una frazada al bebé o al chico y lo trae. Y después se encuentra y dice, bueno, va a tener que quedar 20 días. Bueno, tengo que ir a buscar ropa. Tengo que ir a avisarle a mi mamá, a mi esposo, a mi hija, para que venga a ayudarme a cuidarme. Eso pasa todos los días. Es un poco lo que esta residencia busca, es la contención y la unión, los lazos del afecto, para acortar ese tiempo, para mejorar el pasar de una internación que a nadie le resulta placentera. Absolutamente nadie. Mucho menos en los chicos. La idea de transformar este hospital en el hospital amigo de la madre del niño tiene una cuestión muy particular y muy especial, que es lo que decíamos al principio, la visión integral del ser humano, integral. No solo física, de su dolencia, sino también de su integración psíquica, espiritual con la familia. Este lugar va a venir la mamá, sí, pero también puede venir el hermanito. Pueden sentarse acá, pueden compartir un momento, pueden estar resguardados de las inclemencias del tiempo. La verdad que me siento muy feliz, quería venir a acompañarlos, quería venir a destacar esta iniciativa humilde, sencilla, pero de enorme valor. Esto queda claro, que cuando las ideas de la creatividad de las personas que tienen a su cargo las instituciones públicas están puestas en el bien común, muchas veces uno no mide en pesos o en dinero. Esto puede salir poca plata, pero tiene un altísimo impacto en cada una de las familias que van a tener la oportunidad, una oportunidad que no la buscaron ellos, que lo ha dado el destino, que haya tenido una enfermedad ese niño, de estar en este lugar contenidas. Quiero agradecerle, Padre, por sus palabras y seguramente a usted lo van a requerir mucho acá. seguramente también va a ser usted un eslabón importante de la contención espiritual de la familia que van a estar en este lugar. Me pone feliz que en tiempos muy difíciles, muy complicados, los misioneros experimentemos objetivamente el bien solidario. Y este es un bien solidario. El presidente de la de la comisión cooperadora que ayuda me acompaña solidaridad. Esa es la palabra. Y la solidaridad puesta de manifiesto en estas acciones que son enormes, que no se miden en gasto, sino se miden en inversión y en humanización de la tarea. Una vez más, agradecerles por lo que hacen, decirles que estamos para acompañarlos, para ayudarlos en todo el esfuerzo que podamos hacer los misioneros en tiempos complejos, muy complejos, pero que nos toca gobernar con mucha responsabilidad. Esa misma responsabilidad con la que asumimos nuestro mandato es la que hoy venimos a ratificar en Apóstoles el acompañamiento a todos ustedes. Sí, la verdad que muy contentos por haber residido al gobernador en la puesta en funcionamiento de esta residencia de madres. Algo que, como se dijo acá, importante en lo social, en lo sentimental, porque es un lugar donde las madres que vengan a internar a sus hijos pueden tener un lugar donde descansar, bañarse, poder dormir. Y es un trabajo que se vino haciendo hace un tiempo con la cooperadora del hospital y donde se puso en valor una zona que antes era vacunatoria y bueno, se lo acondicionó y hoy se lo ha inaugurado. Recién el gobernador hablaba de la situación epidemiológica, ¿cómo está trabajando la localidad de Apóstoles? Bueno, acá venimos trabajando como toda la provincia, siempre tomando las mismas medidas, acatando lo que decide el gobernador. Estamos en una situación compleja porque estamos en el límite con corrientes, con Lievig, se ha dejado el puente para tránsito vecinal, pero a veces puede suceder que se pase gente que viene de Virasoro o Santo Tomé y bueno, estamos trabajando con la policía en conjunto y con Salud Pública extremando los controles para que no ingrese gente que no sea de la zona, así de manera de evitar posibles contagios. ¿No llegará a tener un caso así sospechoso ni nada tampoco? No, no, acá no, la verdad que todavía no, hemos tenido gente en cuarentena porque hay gente que ha venido de afuera, de Buenos Aires o de otros lugares, pero hasta ahora no hemos tenido ningún caso sospechoso. ¿Cuál fue el impacto económico, digamos, porque se sabe que el parate económico perjudicó a muchos comercios? ¿Cómo fue el tema de la postura? Bueno, acá la verdad que el primer mes fue bastante duro porque estaban todos los negocios cerrados, sí hay que destacar que nosotros tenemos muy buena parte de nuestra economía, depende de lo que es la doramate y esa fue una de las actividades que no ha parado, ha tenido un buen nivel económico en este año, pero en general los comercios están preocupados de no tener casos y tener que volver hacia atrás porque el mes de abril cuando se estuvo cerrado y el mes de marzo muchos comercios se vieron afectados, los que no son esenciales entonces valoran mucho el trabajo que estamos haciendo ahora y el cuidado y bueno, pensando en que si le va a haber casos creo que hay que restringir algunas cuestiones pero creo que lo primordial es mantener la actividad económica y va también a que se cuide de otra forma con mucho más y como dijo el gobernador yo creo que pasa por la responsabilidad social de los vecinos hay que destacar en eso yo creo que no podemos pedir a la policía que esté controlando cada esquina cada barrio tratamos de extremar los controles pero creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos